Sol, 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 bom, bom. Sol, 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 sol. Bienvenidos nuevamente a Latino John que es de aquí de Las Vegas, Nevada. Aquí con un tema interesante hoy para los que siguen el MMA. Hoy me toca con una mujer llamada María. Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme. Gracias a ti, María, por tomarte el tiempo de venir aquí hoy día sábado. Así es. Acabo de llegar de Tucson, Arizona, desde hace como media hora. Y vine directamente al podcast contigo. Ok, mis respetos con eso de que hay huracán. Uy, no, huracán no sé, pero es bien raro. Es bien raro que Las Vegas, pensé que me traje este suéter puesto y dije, voy a estar tan caliente allá, pero no, está bien fresco aquí ahorita en Vegas. Sí, la verdad es que sí, pero llegué el primer día, estaba bien caliente y luego igual ya salía con suéter y decía, ¿por qué hace tanto frío? Guau, sí, la semana pasada vine el día, ¿cuándo fue? Vine la semana pasada, jueves, viernes, tuve el fin de semana completo. Estaba caliente, caliente, caliente estaba. Yo llegué de repente y dije, guau, ¿estamos en qué? ¿En septiembre? No nos hemos llegado a septiembre, todavía estamos en agosto, ¿verdad? Sí, aquí en Vegas empieza a hacer frío hasta octubre, que de hecho se empiezan a acabar las pool parties. Octubre, noviembre. Pero yo llegué, bueno, llegué, volví de mi ciudad de Querétaro, Tijuana, Tijuana, San Diego, San Diego, Las Vegas. Pero cuando iba saliendo de San Diego fue cuando anunciaron el huracán y se subía, tiempo. Sí, algo pasó, bueno, no pasó huracán, pero pasó una catástrofe en Maui, en Hawái, no sé exactamente, parece que algo, un cortocircuito, algo, fuego, no me acuerdo en verdad qué fue lo que pasó, no estoy bien enterado, simplemente vi las redes sociales que había un desastre allá en Maui. Sí, sí, se quemaron varias casas. María, háblame, ¿cuál es tu apellido? García Favela, pero todo el mundo me conoce como María José Favela, Favela es el apellido de mi madre, y García, como yo no tuve relación tan cercana con la familia de mi padre, pues yo me he sentido muy orgulloso del apellido Favela. Es muy interesante, María, que primera vez en mi podcast vine, traje a una mujer que se atreve a entrar a los cage en las peleas, al MMA. Así es. ¿Cómo te empezó? Háblame un poco primero antes de empezar ese tema del MMA. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Yo nací en la Ciudad de México, pero crecí toda mi vida en una ciudad chiquita, casi pueblo, que se llama San Juan del Río Querétaro. Está en el centro del país, está a dos horas de Ciudad de México. Es un estado muy bonito, muy seguro, donde se preserva mucho lo que es la cultura mexicana, lo que es parte de la historia, de la colonización y todo, y es muy conservador. Yo no sé qué pasó ahí, pero bueno, y de ahí fue donde yo crecí toda mi vida hasta... Yo me fui de Querétaro como hasta los 22, yo creo, que me empecé a mover ya por el MMA. Por el MMA. ¿Qué te dio eso? ¿Siempre fuiste en la escuela la peliona, en la familia con las primas? ¿O qué fue lo que te llamó la atención de una mujer entrar a las peleas? No, fíjate que yo nunca me había peleado en las calles, siempre fui como de evitar los conflictos. Pues cuando la única que me agarraba a golpes era con mi hermana, o sea, era de ley. Ella y yo sí nos matábamos. Y la única ocasión que tuve que pelear en la calle fue por defender a una prima que la estaban atacando. Y eran como un grupo de cinco chavas contra ella y contra mí, o sea, éramos dos contra cinco. Pero yo ya había empezado a entrenar y había tenido mi primera pelea amateur, me habían roto el brazo y apenas me estaba recuperando tuve que defender a mi prima. Y yo estudié en escuelas privadas, estudié desde el kinder hasta la universidad. Y estuve en escuelas católicas, de monjas, del vestido abajo de la rodilla y todo, imagínate. Nada que ver con agresividad. Nada, nada, nada. O sea, era muy enojona, siempre tenía un carácter muy fuerte, pero que yo reaccionara a pelearme en la calle o algo era prácticamente imposible, porque a mí siempre se me inculcó que pelearse en las calles era de gente sin educación, o de gente que no tenía principios o valores, bla, bla. Entonces, siempre lo evité. Siempre prefería yo irme si me decían, eres una tal, tal, ¿sabes qué? Sí tienes razón. Y me iba, por mucho de que yo siempre tengo un carácter muy explosivo. Mis hermanos y yo sí nos matábamos, ¿no? Pero en la calle nunca. Sí, yo pienso que también mi mamá me decía, la mejor pelea es la que se evita. Exacto. Siempre evité las peleas. Nunca he peleado. Todo el mundo piensa que, y lo dije en el podcast que hubo con tus compañeros que tuve hace como un mes, un mes y medio, nunca he peleado. Nunca, la gente me había tatuado, grande, pero nunca en mi vida he peleado. He peleado un poquito con mi hermano. Claro que tenía que pelear con mi hermano, con un primo, pero de resto, cuando ya fui creciendo, nada, siempre las... Nunca he tenido una oportunidad tampoco. Y tampoco quiero que me llegue, porque las peleas no traen nada bueno. Claro, y es que cuando somos más jóvenes, la verdad es que no nos damos cuenta de todo lo que se puede encadenar de un mal golpe, una mala caída. Puede haber consecuencias muy grandes que incluso pueden poner tu libertad en riesgo. Y algo que me dice mi mamá, que es muy cierto, es todo aquello que comprometa tu libertad no vale la pena. Y de jóvenes no lo vemos así. Y nunca fuiste, siempre cuando te molestabas, nunca fuiste esas personas explosivas, que fue lo que te llevó a agotar ese estrés o esa energía. En los queyes, porque, por ejemplo, yo jugué pelota peor profesional y jugué porque mi mamá no me aguantaba en la casa. Mi mamá no me aguantaba en la casa jugando, moviéndole los... Vivíamos en un apartamento pequeño y yo movía los muebles, las lámparas, todo para poder jugar. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a escoger el MMA? Fíjate que desde chiquita también, yo, bueno, sí, o sea, no es su excusa, pero fui diagnosticada con ADHD. ADHD. Imperectividad. Sí, mi mamá nunca me quiso medicar, ¿no? Creo que de chiquita me dio another health, pero dice que me veía muy perdida, entonces no me medicaba. Entonces, eso es lo correcto. Sí, entonces siempre me metían, por ejemplo, hice tenis ocho años, natación, quitación, jugué basquetbol, fui porrista. O sea, siempre me buscaron como que sacarme de mi casa, ¿no? Porque andaba haciendo travesuras, era muy traviesa. Pero yo el MMA empecé a entrenar como a los 20 al 21 o 20, más o menos empecé tarde, porque yo me acuerdo que estaba en una relación donde tristemente tuve que enfrentar la violencia, ¿no? De un hombre muchísimo más grande que yo, un hombre que sí sabe pelear fuerte. Y de donde yo soy, el MMA está en pañales. Y era un gimnasio donde no había tatami, nada más había bolsas de boxeo, nada. Y cuando, me acuerdo que cuando fui a entrenar ahí fue porque en esta relación con quien yo andaba me golpeó una vez. Entonces, me llené de mucho miedo porque era un hombre mucho más grande, mucho más fuerte, que él sí se peleaba a veces en las calles, porque también era muy celoso. Estaba loco, pero bueno. ¿Lo tenías loco? No, ¿quién sabe? No sé. Yo creo que salió así de fábrica, pero bueno. Y no quise volver a sentir esa vulnerabilidad de que si alguien me pegaba o algo, yo no sabía cómo defenderme, cómo reaccionar, cómo protegerme. Entonces, no quise volver a sentir esa vulnerabilidad, ese miedo. Y empecé a entrenar en MMA y me gustó porque en esta relación, emocionalmente y mentalmente me habían despedazado, ¿no? En el punto en el que ya no confiése en ti, me sentí una niña fea, incapaz, que no aspiraba a nada mejor, o sea, me destrozaron. Porque aparte fue mi primera relación, seria. Y cuando empecé a entrenar me acuerdo que era como que correr dos kilómetros, no, ¿cómo voy a correr los kilómetros? Y de repente sí puedo correr dos, tres, diez, seis. Y era como que, ay, en el MMA me ponían en posiciones complicadas y era como que, no, no voy a poder, ya me cansé. Y de repente es como, no, sí puedo. O sea, si aprendo y entreno, le echo ganas y no me quiebro, sí puedo, sí puedo. Y el jujitsu fue también, ¿no? En situaciones de estrés, en situaciones de vulnerabilidad que te están aplastando, que no sabes ni para dónde. Y de repente ves que sí puedes, eres capaz. Y empiezas a aprender qué tan débil y fuerte es el ser humano. Y empiezas a romper muchas valeras mentales, emocionales y físicas que yo tenía. Entonces, eso se volvió como muy adictivo para mí. Y quise seguir y seguir. Y ahí empecé a ver lo que eran las mujeres en el MMA, donde estaba Ronda Rosie y Michelle Tate cuando era Strikeforce. Entonces, me acuerdo que en ese gimnasio donde yo estaba, había una Ronda Rosie pintada en la pared. Eso todo pasó en México. Ajá, en ese pueblito chiquito. Y fue cuando dije, yo quiero ser peleadora. Y se me metió a la cabeza y me le dije, mamá, yo quiero pelear. No, ¿qué te pasa? No te he cuidado la cara durante tantos años para que te la vengas a despedazar tú sola. Y me tiró a loca. Ella pensó que en unos meses ya se me iba a olvidar, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, me encantaba la fiesta. Porque donde yo me fui a la universidad es una ciudad de estudiantes, porque hay muchísimas universidades. Y todas las ciudades de alrededor mandan ahí a los estudiantes. Entonces, todo el mundo vive solo. Uh, party todos los días. Ajá, imagínate. Eran como fraccionamientos o torres de departamentos de casi 80 departamentos y eran dos, tres estudiantes por departamento. Entonces, había estudiantes de intercambio y todo. Entonces, era una fiesta todo el tiempo. Y era que, fiesta aquí, fiesta allá. Y abriamos las puertas y nos cruzábamos de un depa a otro para hacer fiesta. Pero empecé a entrenar y a tomarme las cosas en serio en el MMA. Y empecé a cambiar lo que era la fiesta por el deporte. Porque en ese momento, yo tomaba muy malas decisiones que incluso ponía en riesgo mi vida. ¡Wow! ¿Cuáles situaciones podrías enriquecer tu vida? Si podías contarnos un poco. Sí, por ejemplo, yo era mucho de que de repente le decía a mi mamá que yo estaba en Querétaro y andaba en Oaxaca, en Acapulco, en Monterrey. Serás bien rebelde. Sí, 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 era bien traviesa. Y una vez, por ejemplo, que sí, dije, ¿cómo pude? Este estará no se la sabe mi mamá, pero hoy la voy a compartir. Nos fuimos de viaje a Puerto Escondido, a Oaxaca, que es como una playa muy hippie. Está muy padre, el goodbye, bla, bla, bla. Y yo me acuerdo que estaba con una amiga. Estábamos en un bar, porque ahí los bares están sobre la playa, sobre la arena. Y yo no sé cómo fue que estaba como que tomada. Y me engenté, me separé un poquito del grupo porque éramos un grupo grande. Y me separé un poquito del grupo como para respirar. Y cuando regresé, ya no había nadie. Pero como estábamos sobre la playa, yo no traía zapatos, no traía celular, no traía dinero, nada. Mi amiga traía mi bolsa. Yo no sabía la dirección del hotel, nada. Y ya no estaban. Y yo dije, ching, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero. No sé cómo se llama el hotel. Pues bien irresponsable. Y en eso como que yo empiezo a buscar a mis amigos, pero en mi mente fue como que no se note, que la gente no se dé cuenta que está sola. Y yo estaba buscando a mis amigos. Y de repente como un grupito de chavos de ahí locales de Oaxaca, eran como cinco y yo estaba sola, imagínate. Estaba medio tomada y sin nada. Dicen, ¿estás bien? Y yo, no, sí, sí, es que se nos perdió una amiga y la estoy buscando. Y se me quedan viendo. Me dicen, ¿segura que estás bien? Y ya les dije, ¿sabes qué? No. Fueron mis amigos, no tengo dinero, no tengo dinero. Le dije, préstame 20 pesos para pagar el taxi para irme al hotel. Sí, 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 no, me prestan 20 pesos. Y ya me dicen, oye, pero ¿sabes qué? Hay un after aquí, o sea, al final de la playa había un after que se llamaba Piedra de Iguanas, pero era un after donde nada más vendían botellas de agua. Ya te podrás imaginar qué vendían ahí. Y el DJ estaba sobre una piedra, todo el mundo bailaba, nadie estaba tomando, todo el mundo tenía botellas de agua. Pues claramente te dabas cuenta qué estaban haciendo ahí. Y me dicen, hay un after acá, vamos. Y yo, pues sí, vámonos. Yo no los conocía. Y me dije, trae una mujer sola en México con cinco hombres. Y yo estaba medio tomada, sin amigos, sin nada. O sea, si ellos me hubieran querido hacerme algo, desaparecerme, lo hubieran podido hacer. Rápidamente. Sí, porque yo ya entrenaba, pero no como que para defenderme de cinco personas. Entonces, ahí vamos caminando al after, ¿no? Ahí voy yo atrás de ellos para el after. Y en eso unos amigos estaban cenando. O sea, ¿consciente o tratando de buscar ayuda o tratando de buscarte a unirte a un grupo para sentirte protegida? Yo tomé la mala decisión de irme al after con ellos. Y eran como las dos, tres de la mañana. Y esa playa en Puerto Escondido es una zona donde tampoco hay señal de teléfono. Wow. Sí, entonces no es de gran turismo. Es de mis lugares favoritos del país, pero no hay hoteles de gran turismo, no hay celulares. Es simplemente para la gente local que está allí. Sí, es como muy hippie, muy surfer vibe. Entonces, está padre. No es como Cancún, que es mucho spring break. Y te cobran en dólares y no. Y entonces, voy atrás de ellos al after, ¿no? Que dices, pues vamos al after y ya después veo qué onda. Pero yo no sabía si venían tomados, si traían algo, si qué intención tenían. Nada. Y ya voy caminando hacia el after y en eso escucho, ¡ay, María José! Y volteo y ya veo a mis amigos comiendo. Pero yo sin zapatos, sin nada, caminando en la calle. Y ya, este, como que me jalan y me dicen, no, ¿a dónde vas? Y una vez que hay el after, ¿qué? No, hay puro drogadicto ahí, no te vayas para allá, no te puedes ir sola, no los conoces. Y ya me jalan mis amigos de, vámonos. Y esto es así como, chín, se nos fue. No, pero la amo. Y así tengo dos que tres historias que digo, tengo un ángel enorme porque me puse en situaciones de mucho riesgo. Y ahorita que ya tengo más conciencia que ves la situación en el país, la cuestión de los feminicidios, de cómo están desapareciendo las mujeres. Y dices, corrí con mucha suerte porque pudo haber sido una más de esos números. Fueron, no más, las víctimas del crimen que pasa en esos países. Y más que todo, fuera ha sido violada. O sea, fuera ha sido un trauma bien grande. Gracias a Dios que pudiste encontrar a tus amigas. Creo que fue ese ángel que tú dices que, porque ibas ya directamente a la fiesta y de repente, pum, te encontraron. Claro, claro. O sea, uno nunca sabe lo que me pudo haber pasado en ese momento. Y más porque es una ciudad en la que sí es pequeña y es muy local, pero hay mucho exceso también. Muchísimo. O sea, de que ahí se mueve mucho la cuestión de, o sea, estás acá en la playa y te están vendiendo drogas. Drogas. Y te están vendiendo cosas así. Playas nudistas. O sea, es mucho el exceso lo que hay ahí. Y ponerme puesto en esa situación. Dices, con qué suerte corrí, ¿no? Y me puse así en situaciones así varias veces. Pero el deporte, yo creo que el MMI, siempre digo que es de las segundas oportunidades. A mí el MMI me sacó de lo que era ese ambiente de fiesta. O sea, me empecé a concentrar en el deporte, en cuidarme, en entrenar, en empezar a tener objetivos. Más que estudiar la carrera, porque sí, tienes una carrera, pero no te asegura nada. O sea, ¿cuántos abogados o personas conocemos en el país que no tienen trabajo, que no tienen nada? Siguen trabajando para otra persona. Claro, que incluso se van a Canadá a limpiar baños, vidrios y todo, porque en México no hay oportunidad. O sea, o eres de una familia acomodada, o conoces gente de políticos. O sea, sí hay dos que tres, ¿no? Pero es... Que salen adelante, pero no. Exacto. Está muy cañón de que en México necesitas dos mil pesos para vivir, pero tienes tres trabajos y consigues setecientos pesos y lo demás es saber cómo le haces. Tienes razón. Lo pensaste muy bien porque tenemos que buscar siempre la mejor vida. Claro. La mejor vida. Yo pienso que una de las... Yo fui deportista y no creo que haya otra vida mejor de la vida de un deportista. O sea, los lujos que te das, te pagan por hacer lo que amas, por pelear por a ti, por ejemplo, por pelear a mí, por tirar una pelota. Y mucha gente... Imagínate esas cantidades, esos contratos ahorita que hay, por ejemplo, en béisbol, doscientos cincuenta millones, cuatrocientos cincuenta millones. ¡Wow! Peloteros que... Jóvenes que rechazan quinientos... Quinientos millones de dólares. No, porque yo quiero más. O sea, esa es la oportunidad que te brinda el deporte. Claro, y muchas veces estudiamos carreras, maestrías y todo y estás en un escritorio por el resto de tu vida, trabajando para alguien. No estás feliz, no eres pleno, estás ocho o doce horas en una oficina. Entonces, hay algo que yo he aprendido mucho con el cáncer. El cáncer también me dio lecciones de vida muy importantes y es que muchas veces no vivimos. Simplemente sobrevivimos. Tengo que... Lo que dice la sociedad, ¿no? Tengo que tener hijos, un trabajo, una casa, bla, 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 bla. Y tal vez no es lo que tú quieres. Y cuando me dio cáncer, cuando me pusieron en las cartas sobre la mesa de que es posible que te mueras, porque estás a un 50-50. Es posible que dejes de hacer lo que amas y que te das cuenta que no he vivido. O sea, tengo 30 años, pero la realidad es que no he vivido. Estaba en una, se podría decir, ignorancia, en una anestesia mental o lo que tú quieras, de que es sí hacer lo que te marca la sociedad, que está bien. Y, por ejemplo, ahorita como peleadora, ¿no? Que tengo tatuajes, que soy peleadora. Y ya era, o sea, de por sí ya de mi familiar, es como, está mal lo que tú estás haciendo. O sea, ¿cuándo se te va a quitar esa lo que era de pelea? ¿Qué va a pasar cuando estés viejita con los tatuajes? O sea, te pones a pensar en el... Cuando esté viejito. Es como, cuando tenga 80 años, ya no importa si parezco baño público. Al contrario, para mí es como... Creo que son hasta historias que puedo contar, ¿no? De que me hice tatuajera, esto y esto y esto. Y ahorita, me encantan cómo se me ven, ya en 30, 20 años. Entonces, no importa. No importa. Y el problema es que vivimos en el futuro, no estamos disfrutando el presente, lo estamos padeciendo, todo el proceso lo estamos padeciendo. Y el día que llegue nuestra recta final o que llegue una enfermedad y que ya no nos va a poder permitir hacer lo que tanto soñamos, es cuando vamos a decir, chin, no viví. Y de cierta manera que me ha dado un cáncer joven, es como, a ver, abre los ojos, María José, tienes que vivir. Porque sí, estoy haciendo MMA y todo, pero era como, yo no puedo ser feliz hasta que no llegue a UFC, yo no puedo ser feliz hasta que no logre esto. Ya, ya comí esto, no sé, yo subí de peso, hoy no voy a comer, voy a hacer fasting y voy a correr, ¿por qué no me lo merezco? O sea, era mucho castigo y me empecé a aislar y dejé de ver a mis amigos porque era, sí, como caballo percherón, entren, 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 entren ahí. No puedes ir a comer a los familiares, no puedes viajar porque no te lo mereces. Y es como, a ver, espérate, voy a seguir persiguiendo mi sueño porque es lo que más amo y me encanta y no lo voy a dejar porque no me importa lo que la gente diga e incluso he peleado con mi mamá y mis hermanos, pero es lo que yo quiero y es lo que yo sueño y es lo que yo amo. Pero me di cuenta que tampoco se trata de ser feliz, 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 porque es imposible, es una utopía eso. Siempre vamos a tener obstáculo en la vida. Claro, esa de que tienes que ser feliz, es una utopía. Creo que uno tiene que ser feliz o estar tranquilo con lo que tiene y obviamente seguir trabajando por lo que deseas, ¿no? Porque creo que eso también te da un sentido de vida, las metas, los sueños. Si no hay problema, no aprendes. Exacto. Si no hay dificultades, no pasas por dificultades, no creas la base fundamental que es para salir de los problemas. Los problemas te enseñan, te dan fortaleza para salir adelante y te dan el aprendizaje para poder pasar cualquier tipo de pruebas que te vengan en el futuro. Claro, son muchas lecciones de vida y es cuando, por ejemplo, el cáncer o el MMA o varias cosas y tú también como deportista me lo podrás decir, cuando enfrentas situaciones tan complicadas en la vida y las vences, dices, soy más capaz de lo que yo creía, o sea, soy más fuerte de lo que yo pensaba y generas esa sensación de que sabes que estoy orgullosa de mí misma y no tengo que seguir como que pensando el, ok, sí, ¿no? El quiero hacer que mis papás estén orgullosos de mí, mis hermanos, mi país, pero al mismo tiempo no hay mejor satisfacción en esta vida que sentirte orgulloso de ti mismo. La verdad. Y es algo que le tengo que agradecer al cáncer. O sea, fue un infierno y no se lo deseó a nadie. La verdad es que cuando te digan eres como un cáncer, oféndete porque es horrible. Y la verdad es que sí le tengo que agradecer que me enseñó muchas cosas y me enseñó mucho amor propio, me enseñó a poder decir qué es lo que siento y lo que quiero sin lastimar a nadie. Me enseñó a defender mis ideales y expresar qué es lo que quiero y qué es lo que quiero de la vida y me dio una lección de, hey, abre los ojos porque si el día de mañana tú te vas, no hiciste lo que querías. Creo que nosotros tenemos miedo a morir, pero en realidad el verdadero miedo tiene que ser el miedo a no vivir. A no vivir. Exactamente. A no disfrutar la vida. María, ¿en qué momento se te enfrentó esa gran pelea? Yo creo que es la pelea más importante que estás procesando en tu vida. ¿En qué momento estabas? ¿Qué pasó cuando te diagnostican un cáncer? Todo empezó en noviembre, yo no me sentía bien. En noviembre yo estaba tosiendo, me sentía muy cansada. Noviembre del año pasado. Ajá, noviembre del año pasado. No podía respirar bien, bajones de energía, pero yo cuando tuve COVID sentí los mismos síntomas. Entonces yo dije, ay, me dio COVID otra vez. Me hice la prueba y sale positiva. Entonces fue un falso positivo porque ahí te va la explicación. El ser humano, o sea, el COVID y el cáncer son enfermedades inflamatorias. No, el COVID no es una gripa. Entonces, los indicadores de COVID o las pruebas PCR es algo que se llama proteína C reactiva. Es lo que te indica qué tan inflamado está tu cuerpo. Entonces, cuando los niveles de esa proteína es más alto en tu cuerpo, sale positivo la prueba PCR. Entonces, yo traía inflamación por el cáncer, no por el COVID. Entonces, salgo positiva en COVID. Pues ya, ¿no? Este, pues tengo COVID. Yo tengo un doctor que fue el que me operó la mano que es un excelente doctor que es el doctor La Madrid que también es el doctor del Canelo y Oscar Valdés. Y pues le decía, oiga doctor, me siento así así. Me decía, vamos a hacer esto o aquello. Y no mejoraba, y no mejoraba, y no mejoraba. ¿Ya estabas en la MMI ya? Ya, ya, ya fue el año pasado. Y este, voy a México a buscar doctores, ¿no? Porque aquí no se pueden pagar porque no tengo seguro médico. Voy a México, veo un hemólogo, veo cardiólogos y me hacen MRI, blood work, todo. Y me dicen, no, tú estás bien, no tienes nada. Y yo, pues no tengo nada. Regreso a México y digo, aquí a Vegas y este, y entrenaba y me cansaba y este, me fatigaba muy rápido, no, este, me sentía más mal en las mañanas, de repente fiebres raras. Empecé a perder mucho peso y no estaba en corte de peso, ni nada, o sea, comía bien, pero no como para perder peso así de rápido, ¿no? y mucho dolor en el cuerpo y sabes qué, son efectos secundarios de COVID, se llama long COVID, post-COVID. Y dije, ching, otra vez. ¿Qué dicen ahora? Ajá, y yo decía, bueno, me decían, ¿sabes qué? Descansa dos semanas, ¿qué? Descansa dos semanas, descansa dos semanas y regreso a entrenar y regreso a entrenar fuerte y me sentía bien, pido pelea, ¿no? Y me dicen, ¿sabes qué? Hay un short notice para invicta contra tal oponente, una mexicana que de hecho quería pelear con ella. Y yo, sí, ¿sabes qué? Vamos a agarrar la pelea, estoy cerca del peso porque estaba perdiendo peso y todo, y agarro la pelea y empiezo a entrenar para el campamento, ¿no? Entrenar, entrenar fuerte, pero cada vez podía entrenar menos y menos y menos y menos. Entonces decía, como bueno, voy a escoger mis balas, mis batallas, voy a hacer la clase de MMA o voy a hacer el sparring y de ahí voy a hacer como que driller al jiu-jitsu, como el game plan porque cada vez era menos, o sea, de poder entrenar ocho horas era dos horas, a lo mucho. O sea, te estaba debilitando el cáncer poco a poco. sí, sí, por ejemplo, yo entrenaba y me mareaba, yo estaba sentada como ahorita en reposo y tenía un ritmo cardíaco de 130 como si estuviera corriendo y de repente me mareaba, me fatigaba, yo decía, ¿qué onda? o sea, y el hambre era cada vez menos, no podía comer, me tenía que forzar a comer, nada más empezaba como que puros protein shakes o yogur o ensaladas porque era muy difícil comer porque yo sentía como que no cabía en mi cuerpo, como que algo me estaba apretando por dentro y era tomarme cuatro ibuprofenos en la mañana y cuatro en la noche, o sea, porque era como que tengo fiebre, me duele, antes de entrenar tomo unos ibuprofenos y me siento mal otra vez y otra vez y así estaba y hasta que hubo un, ya estábamos a una semana de five week y fui a entrenar con el coach y le dije, ¿sabe qué coach? puro game plan, o sea, ya no puedo, me siento muy mal y estábamos entrenando y me dice, María José, aguantaste un minuto y medio, o sea, no aguantas, ya no puedes respirar y yo le decía, no, si puedo coach, si puedo, o sea, yo nada más necesito que mi cuerpo me responda 15 minutos, nada más necesito 15 minutos, yo sé que le puedo ganar a esta oponente, yo ya competí con ella y le gané, o sea, yo puedo y mi coach me dice, no, así no te puedo subir, me dijo, la verdad es que yo sé que quieres, pero no te puedo subir porque es un lugar donde hay altura, que es colorado, no puedes respirar, ella trae un campamento completo, me dijo, ¿qué pasa si te lastiman? Tu récord está de por medio también, o sea, tienes que lidiar con lo que te está pasando ahorita, más si te llega a pasar una lesión, dijo, yo no te voy a subir así, y nada, me puse a llorar porque yo no quería cancelar la pelea porque antes tuve que cancelar una pelea porque tuve problemas con la mano, y la verdad es que sí es mucha presión, el que van a pensar los managers, la empresa, la gente, la gente es muy cruel, o sea, el fan a veces es muy duro con el atleta, o sea, se les olvida que seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo seres humanos y ellos no entienden, exactamente, no somos máquinas, nos rompemos, nos enfermamos, nos deprimimos, muchas cosas pasan, lloramos, claro, claro, y la presión, y tú no me lo podrás negar, la presión como deportista es muy dura, grande, y este, y pues sabes que no hay de otra, y le digo a mi manager, sabes que no puedo respirar, me siento así, estoy teniendo fiebres, tengo mucho dolor, no puedo respirar, o sea, tengo que salir de la pelea, y le dije, sabes que me dicen que son efectos secundarios de COVID, pero no puedo respirar ya, o sea, y me meto al sauna y también me desmayaba casi casi porque el ritmo cardíaco se me iba en las nubes, pues claro, yo estaba teniendo el 80% de oxigenación en mi cuerpo nada más, y mis pulmones estaban trabajando al 60% en ese tiempo, entonces salgo de la pelea y regreso a México a buscar ayuda, encuentro, busco cuatro neumólogos con estudios y todo, y me dicen los efectos secundarios de COVID, es una neumonía maltratada, tómate este medicamento, tómate aquel, solamente entreno y que tu ritmo cardíaco no pase de tanto, en lo que te desinflamas, entonces, yo estuve haciendo terapias pulmonares, cardíacas, entrenaba y solamente podía levantar poquito, medio tortar, de que no se me levantara el corazón de 140%, fui bien disciplinada, de que al punto dije, bueno, si es una inflamación, voy a dejar de comer todo lo que me pueda producir una inflamación, de que ciertos aceites y azúcares y endulzantes a base de alcohol y ciertas carnes, o sea, hice todo lo que pude, todo, y voy con otro neumólogo, me cambié en el tratamiento y me empecé a sentir mejor porque me dieron corticoides, o sea, para desinflamarme, claro que me sentía bien, entonces me dicen, sabes que ya, ya estás curada, ya regresé a entrenar, regreso a entrenar, pum, quiebre otra vez, muchísimo dolor en el pecho y en el cuerpo, muchísimo cansancio, y así dos, tres días que no me levanté de la cama y tampoco tenía hambre, yo decía, ¿qué me está pasando? La inflamación en el cuerpo del ser humano, lo normal es 0.5, la primera vez que yo me hice sangre tenía uno, la última vez salí con 13, o sea, era demasiado ya, era peligroso. Era peligroso ese nivel. Sí, y me acuerdo que le dije a un homólogo, me siento mal otra vez, y me dijeron, sácate exámenes de sangre, sácate, le dije, no soy doctor, pero ¿por qué me estás pidiendo lo mismo? O sea, si con lo que ya te enseñé no ves nada, ¿por qué sigues pidiéndome los mismos exámenes? O sea, revisa más a fondo y empecé a hablar con un primo, con un primo que se llama Mario, que es cardiólogo en Ciudad de México. ¿Sabes qué, Mario? Me estoy sintiendo así, así, así desde hace tanto tiempo. Es imposible que sea COVID y que sea efectos secundarios de COVID. No hay manera, María José. Pero ¿por ninguna razón te pasaba que podías tener cáncer? No, 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 o sea, yo me acuerdo que mi abuela tuvo cáncer de pulmón, yo me acuerdo que ella sí tuvo un cáncer de pulmón fase 5, fase 4, ya era terminal, ¿no? Y yo siempre tuve mucho miedo al cáncer por lo que yo vi en ella. Es bien cruel. Sí, 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 la vi sufrir horrible, se fue muy rápido. Como era cercana de cierta manera el cáncer y también de la familia de mi papá, todos sus hermanos tuvieron cáncer, pues sí existe como que esa pequeña duda o semilla que dices, y sí, sí, me dice mi primo, ¿sabes qué? ¿te quiero entrar al hospital ahorita en emergencias? Y le dije, ¿sabes qué? Me puedes mandar a un hospital un poquito más barato porque es un hospital muy caro. Dijo, no, ¿sabes qué? Ya no. Por lo que yo creo que tú tienes, necesito las máquinas que están ahí. Él como que ya sospechaba, él es muy buen doctor, él nada más confirmó lo que él pensaba con los estudios. Llevo al hospital y este, él todavía no llegaba, estaba en otra ciudad, fue un evento y regresaba. Mientras me mandó la orden para que me estudiaran. Me hacen MRIs con contraste en las venas, me hacen, no me acuerdo cuáles estudios. Me meten a la máquina de resonancia magnética y estaba la pantalla de la máquina de resonancia al lado de mí. Yo me acuerdo de las resonancias de mi abuela que parecían bolsitas de arroz y eran los tumores en los pulmones. Y como yo no podía respirar, dije, no, no voy a hacer eso. Porque ella se sentía igual como yo me sentía, eran los mismos síntomas. Dije, che. Y me acuerdo que le digo al radiólogo, ¿es cáncer? Y me dice, no te puedo decir nada, yo no sé. Y le dije, ¿cómo un radiólogo no va a saber? Y yo volteaba a ver la pantalla, a ver la resonancia de mis pulmones y no veía como que lo mismo que viene. Y yo dije, bueno, chance no es cáncer, chance es tuberculosis, ¿no? O sea, sería mejor que me diera tuberculosis. Claro. Y este, y ya, ¿no? Me meten a emergencias, hasta me tenían esperando ahí con suero, todo. Yo tenía fiebre, 39 de temperatura. Este, fue cuando empecé a tocer, empecé a escupir sangre. Tenía un dolor en el pecho en el que ya no podía con él. O sea, empezaba a temblar ya de dolor, ya no podía. O estaba oxigenando otra vez al 80%. Me sentía horrible, horrible. Y me dicen, ¿sabes qué? Tenemos que meterte otra vez en la máquina para reconfirmar. Ahí fue donde me llené de miedo. Porque sabes que algo no andaría bien. Y le dije, por favor, dígame si es cáncer. Y me dijo, es que no te puedo decir nada. O sea, tiene que ser tu doctor. Y luego pasa el médico internista, el encargado de emergencias, y le dije, ¿es cáncer? Me dice, bueno, yo lo que vi, yo no veo cáncer, yo no veo nada. Y como que me dio un olivio, pero hasta pasaba la señora a la limpieza y le decía, oye, ¿es cáncer? ¿es cáncer? No, no, yo no sé, no te puedo decir, ¿no? Y el doctor le digo, oye, es cáncer. Me dijo, ya tengo los resultados. Le dije, ¿es cáncer? Y me dice, ¿sabes qué, María José? No es ético que yo te lo diga por mensaje, voy para allá. Y ahí fue donde me asusté, ¿no? Y este, mi mamá venía para acá. Esto yo no sabía. Mi primo le marca a una tía y a mi mamá, y le dice, bueno, le dice a mi tía, ¿estás con Dorian y con mi mamá? Le dice, sí. Dijo, no te vayas a ir, quédate con ella. Eso yo no lo sabía. Y este, llega el cardiólogo, el neumólogo y un médico internista, llegan los tres así, de frente de mí. Y me dice, ¿sabes qué, María José? Hay dos opciones, o es VIH o es cáncer. Y yo dije, no, o sea, me acaban de hacer estudios porque yo iba a pelear y obviamente no salió con VIH, o sea, no entiendo. Y este, me dicen, es que tiene los ganglios inflamados, ¿no? Entonces, o es linfoma, o es un linfoma que es un cáncer o es el VIH. Entonces, tenemos que hacerte un estudio de VIH rápido y empezaron a palpar y encontraron el linfoma en el cuello, encontraron nada más ese y en el pecho, ¿no? Los demás, todos los demás estaban en mis pulmones, afuera de los pulmones. Entonces, me estaban apretando las arterias de los pulmones. Entonces, yo traía un bloqueo del 95% de los pulmones. Estuve a punto de un paro cardiorrespiratorio, estaba ya nada de adiós. Pero me dicen, ¿sabes qué? No te podemos desinflamar porque nos surge hacerte una biopsia porque si te desinflamamos y el linfoma que tienes aquí baja de tamaño y ya no mide un centímetro, no es biopsia, o sea, no se puede hacer una biopsia. Entonces, vamos a tener que sedarte, meterte un tubo por la garganta, perforarte la tráquea, sacar linfoma y poderlo mandar a estudiar, pero hay un 70% que no salgas del quirófano. Oh my God. Entonces, pues imagínate todos esos escenarios, no me dicen, es posible que sea cáncer, tenemos que sacarte linfomas del pecho, es posible que si nos mueras ahí. Y dije, no mames, ¿en qué momento caí en esta situación? O sea, llega el cirujano de emergencia a las 12 de la noche y ahí fue donde las cosas empezaron como que a salir dentro de lo horrible, empezaron a salir medio mejor, ¿no? Porque a mí me dijeron, es cáncer, tan chato, o sea, lo más probable es que sea cáncer. Me das cuenta que me metieron en un túnel oscuro y es así como, sal, a ver cómo vas a salir de esto, porque la única referencia que tú tienes es el cáncer de tu abuela, que fue terminal, es la única referencia que tú tienes cercana al cáncer. Y cuando me dijeron, más que asustarme, me enojé, me llené de coraje, yo le decía, porque yo no me acuerdo de esto, eso me dijo el doctor, pero creo que estaba en shock, que le reclamaba de que es que porque yo, si estoy muy joven y siempre me cuidé y deporte y yo no lo hago mal a nadie, ¿qué caro me estoy pagando? Me llené de coraje, me enojé horrible, y me dijo, ya cálmate, que no sé qué, vamos a ver qué onda y estaba yo bien enojado y estaba yo preocupada por mi mamá porque era como, chin, mi mamá, más súmale que el doctor, mi mamá le preguntó, doctor, esto cuánto, cuánto nos va a costar, más o menos, yo no tengo seguro médico. Me dijo, bueno, pues el proceso de investigación, si nada se complica, es entre un millón de pesos, dos millones de pesos, que son como 80 mil, 100 mil dólares por ahí. Increíblemente. Y yo dije, madre, aparte tengo 100 dólares en la cuenta de banco, dije, si no tengo dinero, me voy a morir. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Y en los países de nosotros, si no tienes el dinero, no te tratan. No, y en los hospitales públicos, en México, con el nuevo gobierno, no hay medicamentos, los hospitales no tienen agua, los doctores son muy negligentes, o sea, la población, la mayoría de la población en México es pobre, entonces todo el mundo requiere del sistema de salud y está saturado. Entonces dices, ¿me voy a morir? Porque no tengo dinero. Cuando dicen que el dinero no compra la felicidad, no, si la compra, la verdad es que si la compra. Para la medicina. Claro. Y este, me metí en la quirófana a las 12 de la noche y me acuerdo que me dieron, no sé si se puede decir aquí, pero me dieron fentanilo. Es la anestesia que te dan, ¿no? O sea, el fentanilo es para la medicina, no es para, para drogar, pero bueno. Y me acuerdo que me ponen el fentanilo, pero no me duermen, nada más me anestesian, me tranquilizan. Y me ponen una servilleta en la cara y me ponen los instrumentos de la cirugía en el abdomen. Me acuerdo que lo sentía como dejaba el historieto de ahí y decía, no, me abren y me acuerdo que el doctor le decía a su asistente, ¿ves eso que se ve ahí? Es la yugula. Estás en ese momento todavía en ti, todavía puedes escuchar. Sí, todo, todo, yo escuchaba, veía, nada más se asomaba el anestesiólogo y me decía, ¿estás bien? Y yo, sí, mejor duérmete. Entonces me intenté dormir, entonces cuando me ponían los instrumentos en el estómago me asustaba y brincaba. Me estaban operando el cuello y dije, no, no. Entonces, pues yo escuchaba todo. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Que ojalá el informa tuviera el tamaño necesario. Ese era como el, ojalá sea el tamaño que ellos necesitan. Y que hasta el doctor le decía, eso que se ve ahí es la yugular, no hay que trabajar cerca de la yugular. Y yo no. Y yo le decía, no, no, alejese de ahí, doc. Yo estaba jugando ahí en el quirófano. Entonces, él estaba buscando el linfoma y me dice, es más grande de lo que pensamos. Dije, bien, ya lo hicimos. Y le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, miede como cuatro centímetros, necesitábamos un centímetro, era como un limón. Dijo, ¿que nunca lo sentiste? Y le dije, no, yo nunca lo sentí. Porque estaba dentro de la clavícula, era como un iceberg que estaba así abajo. Entonces ya lo sacan, tardaron como tres horas, ¿no? y practicando yo con el doctor mientras me operaban. Cierran y le dije, oiga, ¿puedo verlo? Estaba viendo, ¿verdad? Y ya era así, era gigante, amarillo y feo. Y ya me dijo, él era cirujano oncólogo y le dije, ¿es cáncer? Me dijo, sí, mi hija, esto es cáncer. Todavía no lo estudian, pero es cáncer. Vamos a ver ahora qué tipo de cáncer tienes, qué tan agresivo es, si es Hodgkin's, no Hodgkin's, si es qué. ¿Qué tipo de fase está? Claro, y este, y ya, ¿no? Se me meten, gracias a esto salió bien. Estoy bien tranquilo, fueron las doce de la noche, salgo a las tres de la mañana. O sea, a mí me diagnosticaron cáncer en horas, cuando eso se lleva a un proceso larguísimo. En horas fue como que rápido, porque hay que desinflamarla rápido. ¿Cómo llevaste todas esas emociones en tan corto tiempo? Al momento fue un shock, pero después dije, bueno, esto está horrible, pero tengo dos opciones, o lo enfrento o me muero. Entonces fue así como que, dije, bueno, ¿sabe qué doctor? Si usted me dice brinco, yo brinco. Si es verde, es verde. O sea, yo voy a hacer lo que ustedes me digan. Tú decidiste a vivir, a querer vivir. Sí, dije, yo voy a hacer lo que ellos me digan que se tengan que hacer. O sea, no tengo opción. Porque aparte yo ya estaba desesperada, porque decía, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué no estoy mejorando? O sea, ya llevo cuatro o cinco médicos que me dicen que no tengo nada o que es COVID o que es una neumonía maltratada. Y yo decía, no entiendo. O sea, ir a resolver el problema y sentirte mejor. Sí, de cierta manera, cuando me dicen, ¿sabes qué tienes cáncer? O sea, fue horrible, pero dices, bueno, ya sé contra qué estoy peleando. O sea, ya. Y estando en el hospital, ya me empiezan a desinflamar. Me dicen, no te podemos dejar así ir hasta que no te desinflames, no salgas con diagnóstico de aquí. O sea, no salgas ya con un caminito, que no sigas perdida. Mandan mi biopsia a patología, lo de ahí lo mandan a Houston y todo. Y ya llegan y me dicen, bueno, ¿sabes qué? ¿Sí es cáncer? Es linfoma de Hodgkin's y es clásico. Entonces, no es una célula agresiva, gracias a Dios. Es tratable. Entonces, hay que ver en qué estadio estás, en qué fase estás. Me mandan a hacer un PET scan, que es igual que te inyectan azúcar radioactiva, porque el cáncer reacciona con el azúcar. Entonces, se alborota, entonces brilla y se puede ver dónde está. Actually, lo que he escuchado del cáncer es que se alimenta del azúcar, se alimenta de los carbohidratos. Sí. Por eso es que no sé si a ti te pasó que cuando te diagnosticaron, o sea, me imagino que te eliminaron carbohidratos, azúcar, te dieron una dieta especial. No, fíjate que lo chistoso es que el doctor, el hematólogo me decía, tú come lo que tú quieres, porque no vas a poder comer. Entonces, lo que se te antoja, es que cómetelo. Porque en un cierto tiempo no vas a poder comer. Sí. Ok. Sí, la comida se vuelve muy desagradable, es muy difícil, es náuseas. Tienes náuseas, la comida te sabe horrible, la boca, el sabor de la boca te cambia, se sabe como si te hubieras metido un medicamento en la boca y lo chuparas todo el día, así te sabe. Se te llenan la boca de llagas y de cortadas porque la quimioterapia te corta la boca. Entonces, imagínate, comer se vuelve muy difícil, pero tu vida depende de que comas, porque la quimioterapia, tu cuerpo se fortalece, depende de qué tan nutrido estés, porque la quimio barre con todo, barre con tus plaquetas, tus defensas, todo, y si tú no comes, te da anemia, te detienen las quimioterapias, entonces es un círculo. No sé si tú, cuando estás corriendo por ese proceso, has averiguado, me imagino que te has investigado, has aprendido mucho del cáncer, lo que puedo ver. ¿Tú crees que haya cura aparte de una quimioterapia? Yo creo que sí. Híjole, es que si hablamos de teorías conspiracionales, puedo tener un trip aquí, pero yo creo que sí la hay, pero no la van a soltar por alguna razón. ¿Por qué? Por el dinero, ¿verdad? Sí, todas las farmacéuticas, mientras haya dinero de por medio, las farmacéuticas no van a soltarlo, porque si me estás pagando una quimioterapia que cuesta dos mil dólares cada una, durante dos, tres años, seis meses, o a que yo te dé un tratamiento de unas pastillitas y te cobre menos, pues a mí me conviene que me des ese millón de pesos, entonces no te voy a soltar la cura cura. Yo pienso que la ciencia crece diariamente, y es lo que en mi cabeza entra. No, lo que en mi cabeza no entra es que como si la ciencia crece cada día, la tecnología, imagínate, en estos días ya vamos a volar en los carros, ya nos vamos a usar en los carros rodantes, este, ¿cómo no pueden conseguir una cura para un cáncer? Exacto, cuando apretas una enfermedad que tiene... Aparte de la quimioterapia. Hay radioterapia, inmunoterapia, hay trasplantes, pero siguen siendo muy invasivas y fuertes para el cuerpo, porque una radioterapia sí te quitó el tumor del cáncer de mama, pero te dio fibrosis en el pulmón y ya no puede respirar. Sí tienes quimioterapia, pero te produce estoporosis o daños en el corazón, o sea, algo tiene que haber, pero también te voy a decir algo, muchas veces el ser humano hay una media, y nosotros, y el problema es que cuando llega el cáncer, el ser humano está en la media acá, entonces es cuando ya tu cuerpo está, no comes bien, tienes alguna adicción, no duermes, no te cuidas, te duele la cabeza y te empastillas o te metes antibióticos porque sí. Entonces cuando estás en esa situación es muy difícil combatir las enfermedades porque fuiste muy cruel con tu cuerpo de cierta manera. Entonces creo que mientras uno entienda que el ejercicio o el deporte es salud, es calidad de vida, mientras que no entiendan que, o sea, sí está bien darte un gusto de comida, de helado, de pan, lo que quieras, pero nutre tu cuerpo, dale a tu cuerpo lo que necesitas, no puedes seguir pensando que con una marucha, que con, no, el fumar, cuánta gente está fumando que le dicen, ¿sabes qué? Está cerca del eficema o algo, yo, ¿yo cómo voy a dejar de fumar si llevo fumando toda mi vida? Es que yo no puedo. Es una adicción. Sí, es que yo no puedo porque a mí me encanta fumar y lo he escuchado de gente que también tiene cáncer, que tienen cáncer de colon. Y siguen fumando. Y siguen fumando. Yo lo he visto. Y que les dicen, ¿sabes qué? No puedes comer grasa porque tienes el cáncer en el colon, deja que pase el cáncer. O sea, no, ¿cómo? ¿Cómo? Si a mí me encantan los taquitos, me encanta el pozole. Igual me voy a morir. Exactamente. Es que yo, es que no estás entendiendo la situación. Y a mí me dijo el doctor, tú estás en la media en la que como te has comido bien, no te automedicas, no tienes adicciones. Estás en la media en la que tú puedes vencer el cáncer sin estar en esa recta final. Y muchas veces cuando llegamos a esas enfermedades, uno es, también es mi responsabilidad, no porque nunca me hice chequeos médicos, es porque ya estoy valiendo madres, porque ya estoy en fase 5, porque ya me siento mal y el cáncer cuando te avisa, cuando te sientes mal es porque ya hizo su desmadra dentro de tu cuerpo. Y en vez de que seamos agradecidos con nuestro cuerpo, disciplinados, somos crueles con el mismo, no somos máquina. y fue lo que me dijo el doctor, me dijo, el cáncer, por ejemplo, se quedan sin músculo, ¿por qué? Porque no puedes comer. Entonces como el cáncer quiere comer, la proteína o el músculo la convierte en glucosa para alimentarse. Entonces empieza el músculo. Pero ahí fue lo que aprendí como que la vitamina C es, el cáncer piensa que la vitamina C es glucosa cuando se la come, el cáncer se destruye, el hongo de cola de pavo, el comer una dieta alcalina, el comer, o sea, todo ese rollo estuve investigando, en lo que la vitamina hace en las verduras, en aquellos, y no puedo comer, tomar greens, buscar suplementación con proteína, o sea, siempre estuve buscando así como, metele para, o sea, nutre tu cuerpo, dale, o sea, me da asco todo, come. Estabas peleando contra el cáncer, dándole duro al cáncer, aplicando el Jiu Jitsu en el MMA en el cáncer, haciendo todo lo posible para salir adelante y curarte. Claro, era como que, no quiero comer, es como, bueno, tengo que comer este pedazo de salmón o de pollo, me lo pasaba a tragos de agua, de come, come, y busca la manera de seguir comiendo, es como que ya sabes que si comes uvas congeladas te disminuye el dolor y puedes comer, ok, ya sabes que si comes tal fruta, no sé qué, te ayuda a esto, y esto, y esto, órale, empecé a investigar todo, así, todo, 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 de los ciclos de comida, todo, 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 empecé, por si como peleadora de MMA que para los cortes de peso y eso, es bien disciplina, sí, empecé a buscar de cómo voy a ayudar a mi cuerpo a vencer esta enfermedad, porque me decían, o sea, no podía dormir, eran dolores horribles, me tuvieron que provocar una menopausia médica para dormir mis ovarios, para que la quimioterapia no atacara a mis óvulos y perder la fertilidad, entonces, imagínate el boom de hormonas de que te cortan el periodo, el tener los, como las señoras de que no puedes controlar la temperatura, era también, eso y las vacunas que me ponen para el sistema inmune mueven los huesos, porque las plaquetas de la sangre, todo eso se produce dentro de los huesos, en las médulas óseas, entonces era un dolor de huesos espantoso también, entonces dices, bueno, si ya me están metiendo a quimioterapias, no le quiero meter más basura, o sea, sé que tengo que tomarme medicamento para eso y aquello, pero si puedo evitar pastillas para dormir, si puedo evitar estar tomando opioides para el dolor y puedo encontrar la manera como CBD o algo que me ayude y yo pueda ayudar a mi cuerpo al rato no tener daño en los riñones, lo va a hacer, entonces yo buscaba la manera, es como no puedo regular temperatura, me dicen que me tome tal cosa, mejor voy a ver si, yo congelaba, mojaba playeras y las congelaba y entonces las sacaba del congelador y las ponía sobre mis almohadas o las abrazaba. Porque eso es una de las cosas que produce la quimioterapia, tengo una amiga que pasó por el cáncer y me dice que era bien duro para las noches, el calor, así tú era frío, pero sentías tu cuerpo que se estaba quemando por dentro. Sí, por eso te cae el cabello porque se queman los folículos. Vi en tus fotos que tenías un cabello súper bello, ¿qué pasó cuando empecé a sacar? ¿Qué sentiste? Tú sabías que venía, pero ¿qué sentiste cuando perdiste, cuando viste tu cabello caer? Ay, fue muy duro porque yo sabía que mi doctor me dijo vete cortando el cabello poco a poquito para que te hagas la idea que lo vas a perder y que el shock no sea tan duro para ti porque yo siempre amaba tener mi cabello largo y era chino y lo cuidaba y si iba que me lo cortaban era como que pobre de ti donde le cortes de más y me acuerdo que me lo tuve que cortar hasta los hombros, ¿no? Y cuando dices chen, ahí viene, ahí viene y traté de buscar porque hay unos, o sea, te ponen cascos en la cabeza que son hielo pero te duelen pero hace que la quimioterapia no queme el folículo y puedas mantener tu cabello pero era pagar 400 dólares por sesión y aparte dije, pues no puedo pagar eso y empezaba yo a ver como se me caía y se me caía y se me caía y de repente me empezó a doler porque duele porque se muere el folículo y empieza a doler y me acuerdo que yo me dormía y se me enredaba el cabello como se me hacían como rastas entonces un día me metí a bañar y dije, pues me lo voy a desenredar con los dedos porque ya solamente lo puedes acomodar con los dedos porque se cae por pedazos y me acuerdo que estaba intentando desenredarlo y se caía y se caía pero así de pedazos de cabello y se caía yo me empecé a desesperar y me lo empecé a arrancar yo sola en la regadera y empecé a llorar y a llorar y a llorar y mi mamá se asustaba porque me decía ¿estás bien? y yo le decía sí, pero yo lloraba y yo me arrancaba el cabello de la desesperación porque no paraba de caerse se me cayó como si fuera un gato un chorro de cabello y salí de la regadera y parecía como ese monito del señor de los anillos esmígol o así así se me veía la cabeza y me acuerdo que abrí la puerta y abrase a mi mamá y empecé a llorar y le decía yo mi cabello mis chinos ya se me fueron mis chinos mamá y ella me decía ¿qué hago? y mi hermano le dijo no podemos hacer nada y yo empecé a llorar y me acuerdo que me sequé las lágrimas y le dije voy al gimnasio y este me puse una gorra y me fui al gimnasio y empecé a levantar pesas y como que me calmero y dije ya si tengo que pagar mi cabello por mi vida lo voy a hacer no pasa nada y este y le dije mi hermano llévame que me rapen fuimos a una barbería y mi hermano llorando también y el chavo me dice ¿segura? y le dije pues sí y me empiezan a rapar ¿no? ya son Kleenex por favor ay wey me entró el sentimiento ya me empiezan a rapar ¿no? y ya no me veo tan mal y dije que yo no iba a usar peluca que yo no me iba a esconder yo no iba a esconder y este y ya no y empecé como que a aceptarlo y de donde yo soy te digo que la gente es muy conservadora y lo que fue difícil fue como me veía la gente así como mira pobrecita está enferma mira se le cayó el cabello ¿qué pasó con la peleadora dura esa que era de San Juan del Río ve ya no tiene pelo y me pasó que amigos míos amigos que estudiaron conmigo toda la vida más de 10 años me vieron y se voltearon como si no me conociera entonces eso fue muy difícil para mí sentir el rechazo fue muy difícil pero ya lo fui asimilando y dije o sea no hay pedo o sea al rato crece y mientras no me muera lo va a pagar no pasa nada y ya y empecé a sentirme cómoda dije ya ¿quién fue tu mejor tu mayor apoyo en ese proceso? mi familia la verdad es que sin sin el apoyo de mi mamá y mis hermanos y mis tíos y todo yo no sé cómo hubiera manejado esto porque no podía controlar mis emociones yo no sabía estar deprimida enojada yo no sabía qué hacer yo estaba desesperada yo entre que estaba llena de miedo que al punto en el que yo ya no quería salir de mi casa de que qué tal si me da una crisis afuera porque pasó dije ¿qué pasa si me da una crisis afuera? y y hay que pagar una ambulancia y hay que pagar más médicos y tenemos el dinero bien justo entonces fue así como que no entonces mejor me quedo en mi casa me quedo aquí en mi cama aquí estoy bien pero mi mamá era como que mi hermano también era como que échale ganas tú puedes quieres ir al cine vamos al cine quieres yo te llevo yo te traigo mi mamá era de que mi tratamiento me lo daban en Ciudad de México que es como a dos horas de aquí bueno de Querétaro ¿de dónde eres? y era mi familia era como vamos yo te llevo vamos te llevo te traigo el ver a mi mamá como se se hacía la fuerte viéndome sufrir con las cirugías con las quimioterapias con el estar vomitando el estar llorando porque yo era yo lloraba la desesperación que le decía estoy cansada de tener cáncer mamá ya no porque me decían va a durar seis meses yo tenía un mes y decía puta no sé si lo voy a lograr y las primeras quimioterapias que me pusieron en el brazo me quemó me quemó el cuerpo me quemaban los brazos era horrible y y yo lloraba y le decía mamá no lo voy a lograr 12 quimioterapias y yo no voy a poder es la primera y no puedo con el dolor y ahí yo le dije al doctor que por favor me pusiera en el puerto este que tengo aquí en el pecho este y a eso ayudó a que sufriera menos las quimioterapias pero ya como que fui fui medio asimilándolo mi hermano también porque también nos empezamos a pelear mucho entre nosotros porque era como que yo quiero hacer esto pero es que es mejor que comas esto y me dices que tal doctor es que o sea yo entiendo que ellos querían rescatarme lo mejor para ti exacto pero a la vez yo no quería ser rescatada yo era como que espérenme o sea déjenme salgo yo sola de este alberca de esta alberca o del mar y empecé otra vez a reconstruirme porque ellos eran así como que vamos aquí ya ya no sé qué querían darte ánimo sí pero a la vez como yo no quería como que esa presión nos peleábamos entre nosotros bien feo también entonces sí fue muy duro pero si yo sin ellos no sé que hubieran hecho esta situación la verdad en qué momento en qué momento agarraste la la noticia recibiste la noticia que el cáncer había disminuido la semana pasada gracias a Dios fíjate que me dan seis quimioterapias y me hacen un estudio que se llama PET scan igual la que te meten la radiación en el cuerpo y así y este y me hacen eso y una resonancia también porque me dijo doctor te veo muy bien te veo demasiado bien te veo con músculo te veo fuerte o sea fuera de que no tienes pelo te ves bien porque no dejaste de ir al gimnasio durante el proceso de la quimioterapia sí 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 o sea mientras estuve en cirugías porque me me sacaron médula ósea de la cadera me pusieron el puerto en proceso de cirugías y en lo que me desinflamaba sí tuve que parar unas cinco semanas más o menos seis más y este pero no es nada comparado o sea tenías cáncer igual tenías la fuerza de voluntad de pararte e irte al gimnasio sí ¿qué te daba esa fuerza? ¿qué era lo que te impulsaba a ir al gimnasio? a seguir peleando por tu cuerpo porque cuando me dicen que tengo cáncer dije yo no me voy a morir yo no me voy a rendir y me sentía mal y era bien incómodo como la gente me veía también y me decía qué chingada no importa y mucha gente de San Juan de Río de Ando yo soy por el gimnasio donde yo voy es como sabes que nosotros nos unimos a la causa vente a entrenar no te cobramos lo que tú necesites entonces eso también me llenó como de mucha motivación mi coach de taekwondo me decía porque yo empecé con él desde que tenía cinco o seis años me decía vente entrenamos entrenamos a lo que tu cuerpo te permita pero técnica vas aprendiendo eso para mí era como que una gasolina de no estar pensando todo el tiempo de cáncer cáncer porque era era una comida familiar y era escuchar cáncer 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 familia cáncer papás cáncer amigos entonces es bien abrumante entonces me paraba al gimnasio y era como que me siento mal pero voy a hacer lo que mi cuerpo me deje hacer me camine me suba la bicicleta levanto poquito pero algo no porque el doctor me dijo necesito que te muevas necesito que hagas mantenimiento muscular no te quedes quieta o sea no dejes que esto te consuma pero tampoco te excedas porque eso es duro yo pienso que es la gran parte la más la más dura que hay en un proceso de cáncer cuando te dicen que tienes cáncer porque tienes dos opciones dejarte morir o luchar claro claro esta enfermedad yo siento que es muy mental muchas veces te pueden decir que estás en una fase 4 pero creo que a veces si uno en vez de decir ay bueno es que me voy a morir te rindes se acabó pero también si haces todo lo que está dentro de tus manos yo creo que es en todo en toda la vida en tus sueños en todo mientras esté en tus manos y hagas todo lo posible creo que uno uno sí puede salir adelante porque es muy mental porque aparte el cáncer es muy cambiante te pueden decir que es un cáncer muy tranquilo y de repente sabes que tienes mi estastasis aquí o allá o sabes que te vas a morir y de repente no o sea hay gente que ya los desahuciaban y tienen 20 30 años y siguen vivos y yo me iba al gimnasio y hacía lo que podía y empecé a ignorar cómo me veía la gente entonces dije madre y eso eso me hacía sentir muy bien también conmigo misma y me dije a ver tengo un amigo que es Jiu Jitsu cero que también tuvo cáncer este Balam él tuvo cáncer en un testículo hizo metástasis en el hueso y cáncer de mama siendo hombre wow sí porque los hombres también pueden ser propensos a y él me dice mira piensa esto ya está aquí ahora piensa qué sigue qué vas a hacer ya está ni pedo no puedes hacer nada qué sigue es cuando dije pues tiene razón la gente tiene razón y ya dije pues no me queda más que chingarle y yo también dije bueno si tengo cáncer no me voy a quedar en mi cama esperando así a ver a qué hora me curo o sea no voy a volver a seguir cometiendo el error que cometió toda mi vida esperar no puedo tener no puedo pretender obtener resultados diferentes haciendo lo mismo entonces me metí a estudiar en otra carrera estudié administración y gestión deportiva en internet este situaciones legales que yo tenía en México cuando de que murió mi papá y se quedaron muchos pendientes dije voy a resolver todo eso ya o sea también tengo que cerrar muchas cosas entonces empecé a moverme dije voy a seguir entrenando no puedo hacer sparring pero puedo ver técnica puedo ver con mi coche de taekwondo o sea algo puedo hacer y fue cuando empecé a dejar de fue cuando dije no me voy a dejar o sea hay días que si me siento mal o sea es que hoy estoy triste hoy hoy voy a permitirme estar triste porque también ya aprendí a permitirme sentir hoy si tengo ganas o no tengo ganas hoy estoy cansada también a escuchar el cuerpo pero siempre estoy como a ver o sea me siento bien que sigue que hacemos que proyecto o sea algo algo y voy con el doctor me sacan el PET scan y me habla me lo sacan a las 9 de la mañana y él me habla a las 5 de la tarde me dice que crees y yo que me dijo ya no tienes actividad metabólica o sea si es ya no veo cáncer le dije ya no tengo cáncer me dijo no pero te veo el viernes porque esto fue un pre-resultado mándame tu PET scan anterior donde salí toda invadida para compararlo con este este te veo el viernes en mi consultorio a las 12 llego con el doctor y me dijo mira y lo comparamos así lleno de tumores aquí en la cadera en el hígado en el pecho en el cuello y me dice ya no tienes y se lee se lee lo que hice el estudio no se aparece actividad metabólica tal 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 hígado bien bla bla todo bien wow y le dije entonces ya no tengo me dijo no ya no tienes y yo dije no pues tal vez unas 2 quimioterapias más para llevar y ya me dijo mira vamos a hacer lo que dicen los libros este para evitar que esto regrese vamos a terminar el tratamiento todavía nos faltan 6 quimioterapias o sea te falta el último round estás a mitad de camino o sea ya no tienes cáncer pero todavía te falta la mitad del camino y siempre se llora aquí dije en la madre o sea voy a seguir con esta chinga pero que sentiste cuando no tenías cáncer imagínate o sea te vistes en el pasado llena llena estaban todos todos los tumores alrededor de tu cuerpo y ahora no tienes y enseguida cuando me hablaron de ti para hacer el podcast empecé a investigar un poco de ti si fue la semana pasada yo no sabía que era la semana pasada regresaste aquí a Las Vegas a entrenar sí 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 porque yo los veía a todos mis compañeros de Extreme Couture de todos los peleadores todos mis amigos y decía quiero estar ahí quiero estar con ellos tienes un sobrenombre Leona me dicen la Leona ajá Leona me decían así por el cabello imagínate y este llegaste a pelear profesionalmente en la MMA sí 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 yo ahorita estoy firmada para Invicta FC que es la empresa más grande del mundo para mujeres wow y este peleé también en Canadá en Favas a Chinas llegué a pelear Muay Thai en Tailandia peleé en Panamá mi carrera amateur yo lo hice en Las Vegas en Tava Fanoff o sea pero profesional yo debuté profesional en pandemia a mitad de pandemia en Tijuana en México wow increíble y has tenido relaciones tu meta me dijiste que es llegar a la UFC sí todavía sigue esa meta en la mente de Leona sí claro o sea me siento como que con un pie adentro y todavía no o sea me voy a encantar a pelear para UFC para PFL o sea más que nada por mí por mis metas porque no pienso soltarlas para mí fue un un gran ancla que me mantuvo con los pies en la tierra es como no me voy a rendir incluso mi mamá era como que ay la vida te está diciendo algo que tienes que aprender y yo que no me voy a rendir y has tenido cierto acercamiento con la gente de la UFC sí la verdad es que no tengo palabras para describirlo agradecida que creo que no existe la palabra para describir el agradecimiento que siento porque cuando yo di la noticia de que tenía cáncer y que necesitaba ayuda y Cintia Calvillo me ayudó a hacer el GoFoundMe porque era cuando yo estaba en crisis en el hospital Volkanovski Alexa Grasso Jair Rodríguez Chris Cortes Chris Strickland Tatiana Suárez Giga Chikachi que tiene una fundación de cáncer Frasen Cengano Amanda Núñez toda la comunidad de MMA brincó y me apoyó y compartieron y se sumaron a esta causa que gracias a ellos yo estoy viva gracias a ellos y hay una empresa de management en México que se llama que se llama César a él y a su abuela les debo mucho les debo la vida porque yo me estoy tratando con el hematólogo número uno de México gracias a ellos porque ellos me ayudaron a pagar la mitad del tratamiento parte del tratamiento con el mejor doctor de México en el mejor hospital de México y en vez de esperar ese mes que me estaba diciendo el Instituto de Cancerología en México porque el doctor me dice si en tres semanas no te atiendes entras en crisis otra vez me atendieron a los tres días pero porque ellos me dijeron te vamos a ayudar o sea no estás firmada con nosotros tú tienes otro manager pero te queremos ayudar entonces gracias a ellos gracias a los peleadores gracias a empresas de MMA también que llegaron a hacer eventos en México para recaudar fondos High Rollers Budocento también amigos fans gracias a ellos pude empezar esta lucha gracias a ellos estoy viva y el DNRY y el USC se enteraron de todo este proceso que has pasado sí hubo una pelea la de Gaethy Dustin Poirier y la coestelar Tatiana Suárez y Jessica Andrach Tatiana es mi compañera también de equipo ella también tuvo cáncer ella enfrentó el cáncer enfrentó una lesión y peleó a Yoshi después de vencer al cáncer ajá venció el cáncer y luego tuvo una lesión muy fuerte en la rodilla que la dejó dos años fuera regresó al cáncer regresó a pelear iba invicta va a 8-9-0 me parece ella es una persona que yo admiro mucho tiene una fortaleza una dedicación y ambición impresionante y cuando ella dice por favor apoyen a María José es una compañera que la queremos mucho que está combatiendo contra el cáncer de las mejores bla 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 al día siguiente yo veo GoFundMe y veo una donación de 10 mil dólares que decía Dana White wow y me acuerdo que estábamos en el cine y más que emocionarme por la cantidad de dinero el hecho de que Dana White supiera lo que yo estaba enfrentando y supiera quién soy para mí fue algo muy importante que dije échale ganas María José él ya sabe quién eres o sea él ya sabe quién eres sigue le echando ganas este síguete partiendo la madre porque vas a salir de este vas a cumplir tu sueño entonces pues aquí andamos o sea me da sentimiento porque 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 o sea lo bueno que 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 sabe ya va son la que vas a sé que estoy casi seguro que cuando termines de vencer completamente eso él te va a tener en mente darte esa gran oportunidad claro y yo estaba hablando ayer con Cintia porque ayer la vi fuimos a cenar y le decía quiero verlo le dije quiero darle las gracias le traje un recuerdito de México quiero que cuando él lo vea se acuerde de mí pero necesito necesito darle las gracias y me dijo ya sabes que vamos a ver cómo lo hacemos para que él te reciba y tú le puedas dar las gracias en persona pero si dije yo no le voy a aflojar o sea yo no me voy a morir yo tengo que lograrlo y que él sepa quién soy y que sepa lo que estoy enfrentando para mí fue algo muy grande que dije ay cabrón o sea hay gente esperando por mí sí que dije o sea esto va más allá de lo que yo pensaba y le voy a seguir le voy a seguir y a mí me gustaría que más que llegar a la UFC también poder compartir mi historia y poder tocar todos los corazones que se puedan y transmitir el mensaje y no solo a peleadores que que puedes enfrentar un escenario muy oscuro pero mientras tú creas en ti mientras tú tengas convicción visión y ambición creo que todo se puede lograr o sea nada más que sí tenemos que entender que el mundo no es color de rosa y que no hay caminos fáciles todo es trabajo duro todo y todo María ¿cuál es el lo que tengo entendido que tienes que regresar a México sí para hacer otro tipo otro otro round de quimioterapia de seis meses? sí regreso el jueves a México porque me dieron un descanso los doctores este regreso a México y tengo que hacer seis quimioterapias en tres meses son dos por mes ok no son seis meses ya sí 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 ojalá me encantaría que fueran una de las semanas más todas me voy a sentir horrible no importa échamelas pero no se puede porque mi quimioterapia es muy agresiva se llama quimioterapia roja es muy agresiva entonces no se puede como que hacer tan seguido pero ya o sea es el último empujón tengo que aguantar esas pinches quimioterapias que les tengo un amor odio pero fuera de eso este pues entro a remisión que es por cinco años me tienen que estar checando que esto no regrese pero ya yo ya no veo el día para que me saquen el catéter porque lo tengo aquí lo tengo en el cuello y se siente incómodo te he visto en las redes sociales que has practicado en el tiempo que has estado aquí ¿cómo te has sentido? ¿cómo fue el recibimiento de tus amigos tus compañeros aquí en la MMA en el gimnasio donde vas a entrenar? fue bien bonito y fíjate que había bien poquito gente porque muchos coaches se fueron a Five Week porque pelearon algunos en Boston y este otros por el día de la semana ya están cansados y disminuyen cargas pero yo no le quise decir a nadie que venía nada más Jocelyn sabía nada más Tony sabía sabía Cintia pero mi manager nadie más yo dije quiero llegarles de sorpresa ¿no? y llegué y ay María y esta no sé qué y bienvenida fue un recibimiento tan bonito que dije chinga esta es mi gente esta es mi familia por elección es el mejor equipo del mundo llevo dos años con ellos pero me han tratado como no tienes una idea he sentido tanto el amor de ellos y me acuerdo que abracé a un amigo a Manel Capé y empecé a llorar así como no mames Manel y abracé a coaches y se me llenaban los ojos de lágrimas y les veía como ellos estaban entrenando interrumpieron su entrenamiento y les abrieron los ojitos así como no mames estás viva felicidades o sea Dios nos escuchó fue bien bonito entonces para mí fue como un refuel de energía y de pasillo en la chinga contra el cáncer pero si fue como un ahora le vamos por la siguiente o sea ya no me siento como tanta apachurrada como antes de llegar ¿cómo te sientes entrenando? ¿cómo sientes tu cuerpo? ¿cómo sientes que vas reaccionando? fíjate que bien me siento fuerte ayer hice acondicionamiento físico en el PIA de UFC y me dijo la coach Becky ¿estás levantando peces? le dije sí me dijo ¿estás fuerte? le dije sí la verdad es que sí estuve levantando y manoplé con el coach y yo pensé que me iba a cansar al minuto que toda dura me moví bonito bonita sí me cansé en un punto pero rápido fuerte hasta yo me quedé así como que yo pienso que es normal porque estás fuera de forma de cierto tiempo vas por el proceso de una quimioterapia yo pienso que estás en excelentes condiciones sí y veía los videos y decía ay wey soy yo wow sí la verdad es que me sentí bien contenta porque por ejemplo era la primera vez en meses que no me ahogaba era la primera vez en meses que no me quería desmayarme manopleando y decía por fin por fin y entrenar estar en la jaula para mí fue de los días más felices de mi vida ¿tú crees que ahorita para el cuando trates de volver la MMA es una como que son es un el arte marcial es mixteadas recibes golpes opresiones asfixies claro ¿qué tienes que hacer para que tu cuerpo vuelva nuevamente hasta un 100% y puedas recibir los impactos de un golpe? después de las quimioterapias nada más hay que hacer un estudio para ver si no tengo osteoporosis porque la quimioterapia genera porosidad en los huesos ok pero a mí los doctores me dijeron empieza a trabajar deporte de impacto como manoplear como levantar pesas y eso porque la el impacto mineraliza los huesos entonces evita precisamente que se hagan porosos entonces mucha gente sedentaria provoca que sus huesos se vuelvan porosos entonces yo me dije a moverme muévete salte a correr que es algo y los doctores me dijeron mira pasando los 6 meses y sacándote el catéter del cuello este tú regresas me dijeron tú en 7 meses regresas a competir María José si tú respondes a la quimio en 7 meses estás compitiendo dije vámonos vámonos entonces ya nada más sería que me quiten esto o sea rehabilitar obviamente el músculo checar que el hueso esté bien pero no tengo daño cardíaco ni nada entonces empezar otra vez otra vez poco a poquito ya cuando yo me siento al 100 pedir pelea o sea a pesar de que esté en remisión y revisión pedir pelea tienes que probarles a ello al MMI la organización del MMI tienes que hacer alguna prueba cuando regrese cuando diga estoy lista para pelear nada más necesito una carta donde los doctores me autorizan a pelear como una alta médica se podría decir entonces con eso ya las empresas dicen ok no está en riesgo tu integridad ya te podemos subir al octágono porque somos bien necios porque hay una amiga o sea no la conozco en persona pero ella también le peleó en un UFC se llama Poliana Botelo es brasileña ella tiene cáncer de mama también tiene un cáncer nos diagnosticaron como que a un mes de diferencia pero el de ella es más agresivo y tenemos el mismo manager entonces nos pusieron en contacto y empezamos a platicar de cómo te sientes y cómo vas y fíjate que no me siento bien échale ganas oye que quimioterapia tienes oye fíjate que a mí esto me está ayudando o sea hemos sido compañeras del cáncer nosotras dos y una chica yuitzera que se llama Yacy pues éramos tres atletas con cáncer jóvenes entonces nos fuimos acompañando y fui a ver a mi manager estos días y le dije quiero pelear mi hijo espérate dije pero cuál es el plan mi hijo cúrate 3% o sea ya que no tengas quimio vemos qué onda le dije sí pero este tú qué opinas que no sé qué mi hijo mira vamos a buscar una pelea que pase en un UFC Fai Paz Tava Fano F LFA no sé qué pero cálmate el siguiente año y también Poliana o sea todavía no sale el cáncer y está quiero pelear espérense qué les pasa practicaste Jiu Jitsu que es lo que yo creo que es una de las artes marciales mixta yo pienso que el Jiu Jitsu en el suelo las opresiones son las más duras la parte más dura yo pienso que va a ser una de las pruebas más duras para ti sí fíjate que creo que sí podría ser este Jiu Jitsu lo he querido practicarlo pero como la quimioterapia y el tipo de cáncer hace que yo no tenga sistema o sea no tengo ahorita mi sistema inmune ahorita no funciona o sea me da una gripa o como algo y hospital o sea es cosa grave entonces no pude hacer Jiu Jitsu porque está el staff está el ringworm y es demasiada cercanía y no falta el irresponsable que está enfermo y le vale madre voy a entrenar exacto y entonces dije pues no puedo aunque sea drilear o sea las bacterias en el piso no puedo porque me puedo poner en un riesgo muy importante un staff ahorita para mí sería el mortal entonces no he podido hacerlo pero ya que empecé como a boxear a moverme digo ay joder es muy feliz me imagino sí es el momento más feliz de mi vida yo he sentido lo mismo a veces cuando regreso a un cage chabateado wow sí o sea que bonito se siente mira José qué mensaje le puedes dar a aquellas personas que lamentablemente en algún momento le toque pelear con un cáncer yo el consejo que les puedo dar es que no se rindan que igual el consejo que a mí me dieron ya está aquí que sigue o sea no puede ser nada que sigue haz todo lo que esté en tus manos o sea tu cuerpo está peleando contra una enfermedad muy cabrona contra los efectos secundarios de la quimioterapia contra la misma quimioterapia entonces ayuda a tu cuerpo con todo lo que puedas obviamente siempre pregúntale a tu doctor si te puedes tomar la de la planta de no sé qué porque hay veces que los medicamentos o ciertas plantas naturales se contraponen con la quimioterapia o la volumen más tóxica entonces si te dicen cómete el hongo no sé qué sí pero pregúntale primero a tu doctor pero alimentate lo más sano o sea nutre tu cuerpo alimentate lo más sano que puedas evita los medicamentos si no son necesarios o sea salte de esa zona de confort como cuáles medicamentos tú le podrías decir ya que has estudiado todo eso en tu proceso como los opioides o las pastillas para dormir quítatelas no te ganes una adicción que no necesitas no te ganes un daño renal que no hace falta sé que es difícil un poquito dormir pero por ejemplo trata el CBD el THC la neta yo no fumo marihuana ni como edibles nada pero el THC me hizo poder volver a comer me quitó el dolor y pude dormir entonces todo ese tipo de cositas como esos esos pequeños detalles hacen la diferencia muy cabrón al rato si no tienes cáncer pero qué crees traes una falla renal hay que hacer una diálisis puta madre y este alimentate lo más algo que puedas o sea no comas no comas nada que está enlatado con preservadores haz nada procesados nada de azúcares trata de no comer nada de como se llama de embutidos como salchichas jamones fuera fuera porque si te explico me voy terminamos en dos horas más sí entonces ayuda a tu cuerpo con lo más que se pueda lo más más que se pueda o sea consiéntelo también porque se está librando una batalla él está librando una batalla muy cabrona o sea no no seas egoísta de cierta manera y sí está bien estar un poquito fuera de la zona de confort o sea eso no quiere decir que te aguantes un dolor muy cabrón porque puede indicarte algo pero doctor me siento tal 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 sabes que es por la vacuna es por esto ok ya sé que es por esto ¿qué hago? un CBD o déjame baño con agua fría porque eso ayuda o sea como cositas así que pueden ayudar muy cabrón a tu cuerpo qué bueno qué bueno bueno o sea dónde te pueden encontrar en tus redes sociales tienes una página que todavía puedes recibir ayuda económica ¿verdad? sí todavía me faltan seis quimioterapias este me falta toda la remisión que está muy cañón y sigo tratando de entrar en el Instituto de Cancerología del país pero llevo casi cuatro meses en las que ni una aspirina me han dado está muy cañón pero bueno entonces tengo un GoFoundMe este está en mi biografía en mi social media yo estoy como en Instagram como arroba majo punto fabela mma es la red social que yo más muevo casi no ando ni en Twitter ni nada de eso este y ahí es donde pueden encontrar en mi link el link de mi biografía si gustan apoyar se los agradecería mucho este todo suma y también ahí estoy compartiendo todo lo que es este proceso tanto bueno como malo o sea no lo voy a romantizar porque está culerísimo o sea perdón por la palabra pero es el pinche infierno sobre la tierra así que no lo voy a romantizar y les voy a enseñar lo que es la realidad del cáncer pero también les voy a enseñar lo que piensa día a día y el cómo salir adelante bueno o sea gracias por el tiempo que te tomaste para venir para acá todo lo que compartiste con nosotros de verdad sería un honor para mí que estoy seguro por la manera que eres de guerrera que eres las ganas que tienes que salir adelante y lo bonito que va a ser verte nuevamente en el ring que no es la la primicia de cuando vuelvas a Las Vegas lista para pelear regreses y nos digas las buenas noticias que estás lista para pelear claro que sí cuando llegue ese día haz de cuenta que voy a nacer por tercera vez porque ya nací yo como dos veces más claro que sí voy a llegar a la jaula con una sonrisa de oreja a oreja y me va a valer corneta el resultado simplemente por estar haciendo lo que amo me van a ver la felicidad más grande del mundo y los voy a mantener al tanto muchas gracias por invitarme es la primera vez que estoy en un podcast y me encantó la verdad es que gracias por tenerme aquí y poder o sea dejarme compartir un poquito de esta historia no gracias a ti mi amigo me habló de ti una vez me dijo sabes que me dio la noticia el cuando fue hoy estamos a sábado me dio la noticia el jueves el jueves me dice hey tienes que venir el sábado yo el sábado pero me acaba de venir la semana pasada yo no importa busco un vuelo y vente el sábado tenemos a esta muchacha y queremos que ella ella explique todo lo que le ha pasado la verdad que gracias es un ejemplo a seguir de perseverancia y ganas de vivir que es lo que la gente no sabe a ver se queda por mínimas cosas porque no tiene dinero mientras tengamos salud yo pienso que ahí eso se resuelve mientras hay salud hay la oportunidad de trabajar lo importante es sentirse bien estar sano por dentro tratar de comprometer y cumplir porque si nacimos para hacer algo grande en la vida claro creo que todos estamos en este plano o en este universo por alguna razón todos tenemos alguna ambición en esta vida yo creo mucho en eso la verdad es algo que me ha ayudado mucho a mantenerme fuerte en este cáncer las cuestiones de la energía y todo ese rollo si sigues aquí en este mundo es porque Dios tiene algo bueno grande para ti hay algo bueno y grande y vas a ser ejemplo para no simplemente para la MMA para el mundo entero y todas tus amistades familia amigos y toda aquella esa persona que te dieron la espalda en el gimnasio que se te volteaban se te burlaron de ti vas a ser un gran ejemplo y veré que se van van a ir hacia ti a darte las gracias si vas a ver que si y el otro consejo que yo les doy es la salud es un privilegio no la den por hecho este y si no tienes salud no tienes nada y te vas a dar cuenta que ahora si que eras feliz y no lo sabías y también somos seres humanos si te sientes mal no importa por lo más detalle o más mínimo que sea revísate cada año este ve al doctor prioriza tu salud prioriza tu cuerpo no des por hecho nada ni te ignores o sea si somos duros somos fuertes no lloramos pero seguimos siendo seres humanos entonces cuídense háganse un chequeo al año porque está cabrón esto de verdad nosotros deseo gracias María gracias a ustedes por escucharnos este like and subscribe y hagan share este video que va a ayudar a muchas muchas personas gracias